¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Franco! ¡Saboso! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Eso es cuartito! Llego tu papi Y vengo Para darte caro Mami, llegó tu hombre Y estoy aquí Para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da Lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando Buscando a mujeres Men, 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 Estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó ¡Vamos, Franco! Men, Men, Estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó ¡Vamos, Franco! Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu campullido Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! Ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Tu papi lindo, tu papi rico El que te espera la vida entera